Moisés Solana, ya siendo un joven, gana su primera carrera en 1956 con el famoso automóvil Mecánica Nacional, que tenía un motor Opel, que se lo hizo mi papá. ¿Qué es el automóvil para niños? La mecánica era una mecánica prácticamente como de Fórmula 1, con la suspensión, con rótula. Posteriormente a mi papá se le ocurre, a finales de los 50, hacer una fábrica de coches para niño, en donde yo pienso y me atrevería a decir que fue, si no es la primera, una de las primeras fábricas ya con línea de producción, lo curioso es que era para coches para niño. Años después, por ahí por la década de los 80, a mi se me ocurre reiniciar la idea de los automóviles para niños, volver a hacer la fábrica o al menos hacer prototipos y recuperar algunos de los coches que andaban perdidos por ahí en algunos ranchos y algunas haciendas del interior de la república. Cuando se mata Moisés nosotros éramos muy chicos, cuando nos vuelve a entrar el gusanito de la cuestión del automóvil, pues ya mi hermano Javier y yo estábamos ya muy grandes. Si esto no se empieza desde chico, es como los toreros, un torero no puede hacerse a los 50 años, ya a esas edades pues ya uno ya no puede, puede uno entrar a jugar, que es lo que hacemos, hoy nos vamos a ciertos eventos y jugamos. Pero ya para correr profesionalmente y desde luego, hablando ya de una categoría, por ejemplo como Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 1 son unos niños. Nosotros más bien quisimos abocarnos más a la cuestión de diseño y fabricación de coches. Según un dato que mi papá un día hizo aquí, así en un papel, porque no se acordaba de todos, me hizo una lista de alrededor de 50 y según él se le estaban escapando algunos. Estoy tomando en cuenta entre los de niño y los de gente grande de carreras, porque también mi tío hizo ya posteriormente un coche muy importante para la Transam, que fue un Corvette, que también ese era un coche muy serio. En el museo tenemos varias cosas, o sea coches tenemos en, diría yo museo y colección, son como 16 piezas de coches, aunque en el museo tengo modelos, cuadros, trofeos, podría yo decir tendremos 200 cosas interesantes. Tengo ahí el trofeo más importante Moisés, tengo el primer trofeo que ganó Moisés con el famoso coche este de mi papá, tengo una México-Cuernavaca de Moisés, tengo fotografías y cosas importantes. Normalmente lo tenemos cerrado a la cuestión de gente del automovilismo, hemos hecho algunas visitas de gentes que verdaderamente si están interesados en la cuestión del automovilismo y que tengan interés verdaderamente en la cuestión de la trayectoria de la familia. No es un museo abierto al público, porque es una colección particular muy pequeña y básicamente pues sí hemos tenido un poquito cerrado el acceso en ese sentido.